Comenzamos con la práctica de Surya Namaskar, el saludo al sol, desde Samastiti, la postura de pie, la postura madre de todas las posturas de pie. Samastiti significa estabilidad. Ahora, volvemos a Samastiti, a la estabilidad, una inhalación profunda, una exhalación sintiendo tus pies presentes que enraizan hacia la tierra, a la vez una fuerza que sube desde la planta de los pies hacia la coronilla. Inhalas profundo, sintiendo esa fuerza de pie, esa coronilla, de coronilla hacia el cielo. Inhalando comenzamos la práctica. Inhalas brazos por el costado, hacia arriba, elevas la mirada hacia tus dedos pulgares. Exhalando largo el tronco para bajar hacia Uttanasana. Llegas a Uttanasana, soltas completamente la cabeza. Manos a los tacos, inhalando Uttanasana en extensión, tu columna larga. Exhalando, cuclillas. Inhalando, va primero la pierna derecha atrás, la pierna izquierda. Exhalando, plano e inclinado. Permanecemos una respiración, sintiendo la fuerza en plano inclinado. Próxima inhalación, flexionas un poquito tus rodillas. Exhalando, ah, nunca la pelvis se aleja de las manos. En estado, nunca dejá los talones arriba. Las rodillas semi-flexionadas para liberar la pelvis, permitiendo que los isquiones apunten hacia arriba y hacia atrás. Tus manos empujan hacia abajo y hacia adelante. El tronco largo. Sentí la tracción de la columna. Tu cabeza completamente relajada. Inhalas profundo, empujando hacia abajo y hacia adelante. Exhalas. Una vez más. Inhalas profundo. Exhalas. Próxima inhalación. Flexionas un poquito más las rodillas. Exhalas. Exhalas. Vuelve la pierna izquierda adelante. Corredor. Agarras los tacos. Permaneces en corredor. Una respiración. Inhalas profundo. Exhalas. Inhalas. Flexionando pierna derecha, rodilla derecha. Exhalando. Uttanasana. Inhalando. Uttanasana en extensión. Con los tacos parados. Exhalando. Uttanasana. Soltas la cabeza. Para subir, flexionas un poquito las rodillas. Inhalas brazos por el costado. El tronco largo. Mirada hacia los pulgares. Exhalando. Sabastiti. Completamos el ciclo de Surya Namaskar. Inhalando brazos por el costado arriba. Elevas la mirada. Exhalando largo el tronco para bajar. Soltas la cabeza. Manos a los tacos. Inhalando. Uttanasana en extensión. Exhalando. Cuclillas. Inhalando. Ahora va primero la pierna izquierda. La derecha. Exhalas. Plan inclinado. Permanecemos. Una respiración. Inhalo. Exhalo. Inhalando. Flexionas un poquito las rodillas. Exhalando. Adho mukha. Inhalo. Inhalo. Adho mukha. Comenzar con unas pequeñas caminatas. Flexionas una rodilla. El otro talón va hacia el piso. La caminata suave. Y a poquito buscando estirar la musculatura posterior de las piernas. Que la respiración acompañe suavemente este movimiento. Pasas a llevar ahora los dos talones bien arriba. Mantén la presencia de los brazos. Relajas la cabeza. Flexionas un poquito las rodillas. Inhalas profundo. Y al exhalar, viene la pierna derecha adelante. Agarras los tacos. Permanecemos en corredor. Una respiración. Flexionas la rodilla derecha. Inhalando. Exhalando. Uttanasana. Inhalando. Uttanasana en extensión. Levantando los tacos. Exhalando. Uttanasana. Soltas la cabeza. Firmeza en las piernas. Para subir. Flexionas un poquito las rodillas. Brazos por el costado arriba. Inhalas. Exhalando. Samastiti. Volvés a la estabilidad. Volvés al silencio. Volvés a la presencia silenciosa. Samastiti. Volvés a la presencia silenciosa.